qué tal amigos youtube escos vamos a empezar con las peticiones antes que nada una disculpa por no haber resuelto los vídeos lo que pasa que está un poco ocupado en el estudio pero vamos a empezar vestida de color de rosa que nos quedará el buen amigo legión 97 con monta de durango a la vida de color de rosa como flor de rosa te acercaste a mí y haciendo tu sutil encanto con tu cuerpo tanto te abrazaste a mí bajaba con amor tu cara como avergonzada cuando te besé recuerdo cuando me invitabas a que jugueteara cuando te cante vestida de color de rosa vestida de color de rosa que quita como casa y cosas como mar cosas en el agua como un lujo vestida de color de rosa vestida de color de rosa te quiero porque tienes cosas muchas muchas cosas mucho tienes tú ok pues esa es toda la canción se repite otra vez este no se puede aparecer con la cámara batalla un poquito para acomodar esto es la computadora y a ver si se alcanza a apreciar vamos a empezar el sol mayor armónica y clarinete que único sonidos estamos aquí otra vez más lento ese es el movimiento bueno ser así con nuestra mano depende de la habilidad que tengan y ahí nos vamos al carinete igual casi igual adorno la armónica igual pero el sol invertido arriba y otra vez entonces sería así los adornos toda la escala se puede decir bueno la acorde más bien completo de re igual en sol y cuando está la tercera al clarinete mi y do con el pitch y la entrada para el coro de re a sol ok vestida de color de rosa vestida de color de rosa otra vez igual el clarinete en la segunda parte del coro la primera vez después de la primera vez que da vuelta el coro después el clarinete mete este adorno sería vestida de color de rosa vestida de color de rosa montez de durango la letra y otra vez se repite la canción del final nada más por los clarinetes saludos legión 97 vestida de color de rosa montez de durango Bye Mickey sin teclas Saludos